Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado Muchachos, en este capítulo de Excel vamos a ver el atributo o y el atributo i de la función sí aunque se pueden usar en otras funciones pero en la función sí, que es el mayor uso que tiene esto A ver muchachos, ¿qué es el atributo o y el atributo i? En esencia, es poder realizar muchas preguntas en una misma función no una función anidada, en una misma función ¿Y cómo se usa? Es muy sencillo muchachos, vean Por ejemplo, hagan este ejemplo en su mente Usted, su esposa, su novia, su novio, el que sea, no importa su mamá le dice, vaya a la tienda y compre pollo o carne Pues usted compra pollo o compra carne Usted compra uno de los dos, no compra los dos, ¿cierto? Ahí estamos viendo el atributo o, que lo usamos en la vida diaria ¿Qué es el atributo i? Hombre, pues el mismo ejemplo, vaya, compre pollo y compre carne Usted, papá, compra las dos Lave la loza y lave el baño Usted tiene que hacer las dos cosas Barra otra P, entonces usted solo elige una de las dos ¿Sí? Esos son los atributos en la vida diaria Vamos a verlos ahora en Excel ¿Cómo funciona? Mire muchachos, aquí me dicen Si una persona es de Restrepo, Bogotá o Medellín O sea, cualquiera de las tres Recibe cerveza gratis Si es de cualquiera de esas tres ciudades ¿Sí? Entonces vamos a usar el atributo o Es muy simple, vean Igual, nombre de la función y abro paréntesis Yo aquí haría mi prueba lógica O sea, una pregunta Pero es que yo tengo tres preguntas Restrepo, o es de Bogotá, o es de Medellín Entonces uso el atributo o Miren, yo simplemente coloco la o Y abro paréntesis Ya, no es más Se ve raro una persona si llega a este video en este momento Y ve esto y dice Ok, algo me salté Fresco, tranquilo, devuelvo el video y sigamos Miren, valor lógico 1 Valor lógico 2, 3, 4 Aquí podemos hacer las preguntas que queramos Por ejemplo La persona es igual a Restrepo ¿Cierto? Punto y coma Acabamos la primera Si es igual a Restrepo Decíamos O Es igual a Bogotá Entonces lo mismo La ciudad Es igual A Bogotá Bogotá lleva tilde al lado Pero en este caso lo vamos a dejar sin tilde Si es igual a Bogotá O Punto y coma Es B6 ¿Cierto? Pero pues no puedo darle click Así que voy a escribir B6 Es igual a Medellín Mire, aquí tengo las tres preguntas Si es igual a Restrepo Si es igual a Bogotá Y si es igual a Medellín Ya terminé todo Entonces cierro paréntesis ¿Qué paréntesis estoy cerrando? El de la condición obvia El atributo O ¿Listo? Entonces este paréntesis como tal Significa como tal Que yo acabo de hacer todas las preguntas Las pruebas lógicas Ahora simplemente doy un punto y coma Como me lo indica aquí en mi computador Recuerde que usted puede hacer una coma Si no sabe realmente qué Descargue este archivo que está presente En la descripción de este video Ahora, ¿Qué pasa si es verdadero? ¿Qué pasa si es de Restrepo? ¿O es de Bogotá? ¿O es de Medellín? Pues la persona es apta para la cerveza gratis Por lo cual vamos a colocarle entre comillas Que sí es apto O simplemente con un sí No pasa nada Vea cómo se me puso acá feo Miremoslo acá arribita Vea Restrepo, Bogotá, Medellín Si es cualquiera de los tres Sí es apto Punto y coma Si no Pues no es apto No es apto Estoy colocando una palabra larga Pero podemos colocar solo sí y no Y listo Una vez finalizada mi respuesta verdadera Y mi respuesta falsa Pues yo simplemente debo cerrar paréntesis Y dar enter Mire, si es de Restrepo Sí es apto Si es de Cali No es apto Solo Restrepo, Bogotá o Medellín Si es de Caracas Tampoco Y si es de Medellín Sí es apto ¿Sí me hago entender? Aquí estamos realizando tres preguntas Vea Restrepo, Bogotá y Medellín En una misma función sí No es una función anidada No hay ninguna función dentro de otra Es la misma función sí Con tres preguntas distintas ¿Listo? Ahora Un error muy común Ay es que yo escribí Restrepo Pero me sale que no Pues de pronto Usted escribió Restrepo Con un espacio al final En este caso No es lo mismo Restrepo con un espacio Que Restrepo aquí Sin espacios ¿Listo? Es lo más común Si no Descargue este archivo En la descripción de este video ¿Listo? Bien Continuemos Ahora usemos el atributo i El atributo i se usa mucho Para rangos Normalmente ¿Sí? Aunque usted lo puede usar En cualquier caso Solo que por ejemplo Una persona no puede ser Ter Restrepo, Bogotá y Medellín No puede O es uno O es lo otro Es que usted no puede nacer En tres lugares al mismo tiempo ¿Vale? Bien Entonces en este caso me dice Si es mayor que 18 Y menor que 22 Entonces recibe cerveza gratis ¿Listo? En este caso Bueno, en Colombia Los mayores a 18 años Ya son adultos En Colombia En este caso Hagámoslo Igual Nombre de la función Abro paréntesis Tengo más de una pregunta Entonces abro el atributo i Y abro paréntesis Y yo pregunto lo que yo quiera Por ejemplo En este caso Si esta edad Es mayor A 18 Punto y coma Y a la vez Esa misma edad Es menor A 22 ¿Sí? Aquí yo podría dar un punto y coma Y vuelvo y pregunto Lo que yo quiera ¿Sí? En este caso Solo tenemos dos preguntitas Así que yo finalizo Entonces cierro paréntesis Aquí ya terminé Todas mis preguntas ¿Vale? Punto y coma Para terminar mis preguntas Ya acabé Ahora ¿Qué pasa si es verdad? Pues en este caso Si es apto Démosle que si no más Si O sea Si es apto Porque está entre 18 Y 22 Eso es verdad Pero ¿Qué pasa si no? Si la persona tiene 25 años O tiene 15 años Pues en este caso No recibe cerveza gratis Simplemente no Cierro paréntesis Y doy enter Mire ¿Tiene 22? No Porque es 18 y 22 O sea Mayor que 18 Y menor que 22 Si le hubiéramos puesto Mayor igual Y menor igual Ahí se hubiera funcionado Pero como tiene 22 Lo siento mucho Mire 12 años No Usted es una niña 18 años Tampoco 22 Tampoco no Pero pobrecitos A ver Modifiquemoslo acá Mayor o igual Y menor o igual Listo Ahí aumentamos El rango Y de nuevo Arrastremos Y ahora sí Vean Los de 18 También pueden tomar La de 22 También puede tomar Y el de 22 También puede tomar Vayan Borrachesen ¿Vale? Sanamente ¿No? Acaba resaltar Este es algo Ahora Vamos a continuar Aquí ya está Perfectamente Atributo Y atributo Vamos a hacer Otro ensayo Por ejemplo Este es muy bonito Los estudiantes Con todas las notas Superiores a 7 Viajan a San Andrés Bueno Dejémoslo de superiores O iguales a 7 Como para hacer más madres O sea Si saca 7 7 Y 7 Hermano De ahí para arriba Usted se va para San Andrés ¿Listo? ¿Cómo se hace? Igual Nombre Nombre de la función Y abro paréntesis En este caso Mucho cuidado Todas las notas Superiores a 7 O sea Vaya Compre pollo Y compre carne Tiene que cumplirse todo Por lo cual Abro la condición Y Si fuera Si Word La tiene arriba de 7 O Excel Arriba de 7 O AutoCAD Hombre Pues ahí usamos la O En este caso Es la I Porque todo se tiene que cumplir Por ejemplo Word Tiene que ser mayor Dejémosle igual también A 7 Punto y coma Y Excel Tiene que ser mayor O igual A 7 Punto y coma Y AutoCAD Tiene que ser mayor O igual A 7 Si ve De una vez Las tres condiciones Las agrego Dentro del atributo Y Cierro paréntesis Ya terminé mis preguntas Doy un punto y coma En mi computador Es un punto y coma Recuerden ¿Qué pasa si Si tiene las notas Las tres notas superiores O iguales a 7? Entonces Pues si viaja Digámosle que si Vea Viaja Si Punto y coma ¿Qué pasa si no? Digamos Excel atuva en 5 Pues lo siento mucho Mi hermano Pero usted No viaja La excursión Se la tiró Cierro paréntesis Y doy enter Miren 10 10 10 Estoy estudiante Ah es que es Dustin Voy a arrastrarla Y miren En este caso 9 Uy excelente 2 Lo siento mucho 10 Pero es que tiene Tiene excelente 2 Entonces no viaja ¿Listo? Esto es muy diferente A un promedio Porque es que el promedio Estas dos notas Me alzan esta ¿Listo? En este caso no Todas tienen que ser Iguales o mayores a 7 No viaja ¿Vale? Aquí hemos finalizado Mi condición Y hasta acá finalizamos La función Si Con atributo Y Y atributo O Ahora Algunas personas Escribieron Inclusive en el anterior curso Lo dejé por videos separados Pero hombre ¿Qué pasa Si tengo Varias Digamos Varias Respuestas Con varias preguntas Aquí se forma Digamos que un complique Una dificultad mayor Cuando intentamos usar La función Si Con atributo Y Anidada Por ejemplo Entre 0 Y 100 mil Recibe 5% De descuento Entre 100 mil Y un millón 10% Y mayor que es Un millón 15% Aquí ya empezamos A ver una dificultad Mayor Si solo Tuviéramos Esta Vale Huevo Ya la habíamos visto Aquí En el atributo Y Aquí vea Prácticamente Pero bueno Hagámosla Y no demos Tantas vueltas Igual Nombre De la función Y abro Paréntesis Entonces yo empiezo Me dice que si el rango Está entre 0 Y 100 mil Entonces Tiene que ser Entre 0 Y 100 mil Por lo cual Abro la Y Creo que estoy gritando Mucho Mire Abro el atributo Y Si este subtotal Es mayor que 0 Punto y coma Si este subtotal Es menor Que 100 mil Aquí estamos Mayor que 0 Y Menor que 100 mil ¿Qué pasa papá? Cierro paréntesis ¿Qué pasa si esto se cumple? Pues hombre Multiplíqueme el subtotal Perdón Es que aquí es bueno Hacerlo acá arriba Vea Punto y coma Ya finalice las preguntas ¿Listo? ¿Qué pasa si es verdad? Pues multiplíqueme el subtotal Por El 5% Pero entonces Le voy a dar clic aquí A esa celda Por si más adelante Me quieren modificar Los descuentos ¿Listo? O sea el subtotal Por el 5% Punto y coma ¿Qué pasa Si no está entre 0 Y un millón? Entonces Volvemos otra vez A preguntar Pero entonces Con este rango Mucho cuidado Que aquí tenemos que volver A abrir la función Si Abro paréntesis El atributo Y Y abro paréntesis Este es el único cambio A diferencia del capítulo anterior De función Si anidada Es la única diferencia ¿Qué volvemos a preguntar? Es sencillo Aquí ya repetición Vea Si el subtotal Es mayor A 100 mil Punto y coma Y El subtotal Es menor A un millón ¿Cierto? Ahí finalizo mis preguntas Punto y coma Bueno Aquí automáticamente Abrí un error Si hay un subtotal De 100 mil No entra ni aquí Ni entra aquí Porque ninguno De los dos Tratamos con iguales Así que dejémoslo Acá con igual Si es mayor Igual a 100 mil Y menor A un millón Ahora sí ¿Qué pasa si es mayor O igual a 100 mil Y menor a un millón? Entonces Lo que ya habíamos hablado Ahorita El subtotal Por El 10% Esa es el de acá Punto y coma Ya acabé Perfecto ¿Qué pasa si es mayor Que un millón? En teoría En teoría Si no está aquí Ni está aquí Pues hombre Ya automáticamente sabemos Que es superior A un millón En teoría Sin embargo Recuerde Si sería un número negativo No entraría ni aquí Ni aquí Por lo cual Me multiplicaría Pero en este caso Vamos a asumir Que no es así Por lo cual Simplemente multiplicamos Esto Por 15% Vamos a cerrar paréntesis Y a probar Mire ¿Cuántos paréntesis cierro? Pues Una función sí Y dos funciones sí En teoría Vamos a ver Una Dos Si Perfecto Doy enter Y aquí está 950 mil ¿Cuánto sería Ese sería acá El 10% Vamos a hacer que Por ejemplo Hubo ventas 50 mil Entonces Solo sería El 5% ¿Sí? Y digamos Que fue de 2 millones En este caso 300 mil Si cogemos este valor Y lo multiplicamos Por el 15% Me daría 300 mil Lo está aplicando ¿Listo? Aquí estamos trabajando Como tal Una función sí Con atributo Y anidada Vea Estamos usando Dos funciones Una dentro de otra Y aquí simplemente sería El subtotal Menos El descuento Doy enter Y ya Espero haberme hecho entender Con esta Vamos a probar Otra funcionalidad Pero con atributo O Solo que aquí ya la había hecho Así que eliminémosla Bien Ahora Me dice Si paga con éxito O al costo Que son tarjetas de crédito Aquí en Colombia 5% de descuento Visa o Mastercard 10% Para todo lo demás Existe No 0% de descuento A ver ¿Cómo sería? Descuento Es igual Nombre de la función Y abro paréntesis Esto ya debe ser aburrido Para ustedes Ahora Vamos a hacer la función O Porque puede pagar con éxito O puede pagar con la tarjeta El costo O sea Puede pagar con Visa O puede pagar con Mastercard ¿Listo? Entonces O Y abro paréntesis Y aquí viene la pregunta Si el método de pago Es igual A éxito ¿Cierto? Punto y coma Ojo Aquí se me colocó la tilde Sin embargo Creo que Excel Automáticamente las omite Si no estoy mal ¿Vale? Pero pues Esta es una versión actual Pero si usted tiene la versión 2010 Por ejemplo Es mejor que lo haga textualmente Sin tildes Por ejemplo Si acá arriba está sin tildes Ahora O D4 Ojo O D4 Es igual A Al costo ¿Qué pasa si es igual a éxito O es igual al costo? Entonces Cierro paréntesis Y punto y coma De nuevo Hagamos la acá arribita Porque es una función larguita Y es más cómodo Entonces ¿Qué pasa? Pues el subtotal Por este descuento Sencillo Así como ahorita Listo Punto y coma ¿Qué pasa si no pagó Ni con la tarjeta de éxito Ni con la tarjeta del costo? Entonces De nuevo Función sí Abro paréntesis Atributo o Ojo Aquí usted puede usar Un atributo i Y hacer una pregunta Por ejemplo Un rango de precios No pasa nada Usted puede hacerlo como quiera Solo que para este ejercicio Necesito preguntar ahora Abro paréntesis Si es Aquí era Visa O Mastercard Solo que se me ocultó Por esta fórmula tan larga Entonces Si este método de pago Es igual a Visa O este método de pago Es igual a Mastercard No sé si lo escribí pegado o separado Creo que es separado Punto y coma ¿Qué pasa? Cierro paréntesis ¿Qué pasa? Pues significa que debo multiplicar Punto y coma Ojo con esto A mí siempre se me olvida Por ejemplo Y es muy común Cuando cierran los paréntesis Del atributo o Punto y coma Ya acabaron las preguntas ¿Qué pasa si es verdad? Si pagó con Visa O Mastercard Pues multiplico el subtotal Por el descuento Que está en esta celda De aquí abajito ¿Cuál es? Debe ser la G7 La que está acá arriba Esta es la 8 Pues sería la de arriba La 7 Por G7 Punto y coma Listo ¿Qué pasa si ni es éxito Ni es al costo? Ni es Visa Ni es Mastercard Pues lo más seguro Es que es Todo lo demás O sea No recibe descuento Aquí yo puedo colocar Simplemente un 0 O si usted quiere Puede multiplicar El subtotal Por este descuento Por 0% Pues ¿Qué le dará? Pues en teoría 0 Cierro un paréntesis Cierro otro paréntesis Y daría Enter Miren Si pagó por ejemplo Con otro En este caso No recibe descuento Si pagó por ejemplo Con Visa Recibe un descuento Del 10% ¿Sí? O sea 100 mil pesos Y si pagó por ejemplo Con la tarjeta al costo Y se endeudó Para toda la vida Entonces Un millón Sería el 5% Que serían 50 mil Para un total De 950 mil Que simplemente Es una resta Muchachos Aquí estamos usando El atributo O anidado O sea Una función Dentro de otra Espero haberme hecho entender Vemos que es muy sencillo Yo les voy a dejar Una tarea Esta tarea Está más compleja Más complicada Y asuman Un reto Con esta tarea Porque está bien interesante Igual Yo dejo Un video En la descripción De este video ¿Sí? O sea Voy a hacer otro video Solucionando esta tarea Para que ustedes miren Cómo se soluciona Ya que esto Es digamos Un ejemplo Un poco más real De lo que usted tendría En una prueba laboral Así que yo les aconsejo Que la practiquen Y pues en todo caso Vean el video Donde les voy a dar Algunos tips adicionales ¿Vale muchachos? Bien Cualquier pregunta Cualquier duda Muchachos Háganla en los comentarios Y hombre Si usted sabe la respuesta De alguien que está preguntando Responda Ayúdeme compadre Recuerde que esto Básicamente es Una comunidad Para que todos aprendamos El conocimiento Es para todos muchachos Recuerde que les hablo Dustin Hurtado Y sinceramente Espero que tengan Un excelente día Hasta luego muchachos